...y un arte... ...del caballo grande... ...que no quiso el agua... ...que no quiso el agua... ...eh, eh, eh... ...eh, eh, eh... ...y el agua era negra... ...dentro de la rama... ...cuando pude puente... ...pereso... ...ese... ...hile tiene... ...caaaaau... ...caaaaau... ...queeaaau... ...queeaaau... Duérmete y clave, que el caballo no quiere irme, duérmete y rosa. Que el caballo no quiere irme, duérmete y rosa.